Bitácora de Toñita, el día de hoy pues nos toca ir a Toluca, nos levantamos muy temprano, tanto Beto Flowers, o sea Betito y yo, estoy esperando a Beto aquí en las instalaciones, bueno la verdad estoy a medio periférico esperándolo, pero espero que ya venga, ahorita lo vamos a encontrar y vamos rumbo a Toluca. Ok Betito, ya llegó el perdido, ya llegó el perdido, ya llegó el perdido, ya llegó el perdido. Estamos a una hora de duro, entonces estamos. La persona que deja ya tuvo un proceso en el cual ya se dio ojo, ¿qué va a dejar a la persona? El tema de los hombres, pero es importante, tal vez el hombre ya lo sabe, o sea, el hombre ya lo sabe, como mujer, pero no se atrasa, las pegas y las piernas. Vamos a seguir con ustedes, para que no sigan esa parte ahora de los hombres, vamos a regresar al día de hoy, a la derecha. Y bueno regresamos aquí, a la derecha. No, le tocó mal a la derecha. Estamos en contra de él. Vale. No, le tocó mal a la derecha. No, le tocó mal a la derecha. Felicidades por mi vida. Por tu vida y amor. Un mundo de todos los hombres unen. Poder regalarte un marido. Ya no me importa, no tiene sentido. Porque lo intentamos, pretendimos y pensamos, construimos en castillos en el aire, sin pensar que un día llegaría hoy. Lo vivimos, disfrutamos, nos reímos y lloramos en castillos en el aire, y fraciles y el viento ha derrumbado hoy. Oigan pues, ya llegamos a Carmelo. No pregunten que estamos haciendo aquí. Estamos, miren, aquí está Cris. Aquí está Miquel. Y yo vine, hasta allá al fondo están los ojitos y está este... Mario. Eulises, Mario, Sergio. Pues vinimos a hacer la parada literal de comida. Y ahí viene Belinda. Y ahí viene Belinda. Ganando como siempre. Bueno, estamos aquí. Ahorita les vamos a enseñar qué vamos a comer. Ya saben que aquí en Carmelo se come bien rico.